Y es que hay uno que creo que es el más controversial de todo Calle 7 Que él dice que él le debe su mala actitud a sus padres Pero hasta la persona con peor actitud tiene un momento sentimental Y aquí vemos a el vaquero del oeste, Adrián de Calle 7 Con sus muñecas, con sus gemelas que cumplen dos meses el día de hoy, si mal no recuerdo Así que dice, las amo con mi vida entera, Dios bendice mi familia Siempre felices, minis, segundo mes de mis niñas Y bueno, ahí las estamos viendo Estas niñas causaron sensación en las redes sociales cuando nacieron Era impresionante Pero, pero, porque, o sea, yo lo que no entiendo La gente sabía que él estaba esperando, que él tenía una novia que estaba embarazada Sí, 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 eso se sabía ya desde hace rato Pero el mismo día que nacieron, hasta los medios de comunicación dentro del hospital Ya tenían fotos y la publicaban y todo ¡Fabuloso! El que está en Calle 7, está en Calle 7 Sí, está en Calle 7 ¿Y por qué esto de la mala actitud? Es que él es súper controversial porque hoy, por ejemplo, decían los jurados Que si tenían que mencionar a uno de los competidores que tenía mala actitud Y todos lo mencionaron a él Pero Porque es muy peleón, pelea mucho, es muy controversial, se queja mucho Entonces, es de esas personas que dicen las cosas de frente Pero no se mide, sino que las dice así golpeado Pero dime, entonces, ¿ha tenido éxito siendo así? Lo han dejado en todas las temporadas Así que asumo que el rating también, eso suma Obviamente, Calle 7 no es solo competencia El man no compite mal, él no compite mal, ojo Pero creo que es más su mala actitud O ese personaje que le han creado Porque quizás el man no es ni siquiera así Vamos a ver Pero ven acá, los papás de esta criatura O sea, tienen contacto con él Pero... Sí, pero imagino que lo dijo en Roma Diciendo que es que mi papá me higiene Así me criaron Oye, yo... No, no fue la crianza Fue como que ellos fueron lo que... Te quedas afuera de la casa Con el cuchicuchi lo crearon a él Y de manera que se pasaron en los genes El hecho de que sea testarudo Lo que quiero decir es que si te fijas Las personas que han durado en Calle 7 Son las que han creado algún tipo de controversia Porque es televisión O amorosa O también puede ser controversial Gio Ajá De alguna manera no te ha creado controversia Pero Patrick siempre se ha encargado de estar Los tórtolos Todos los que están ennoviados Mario Que lleva a una supermodelo Todas las tardes a ver Calle 7 Y a Color Mario le tocó frente a él Porque Adrián dice que él hablaba a sus espaldas Y yo guau ¿En serio? Oye, tú eres falsa Conciencia Cuéntame más Trabajar lo suficiente Para que todos los televidentes Puedan enterarse de todo lo que pasa En todos los canales Guau Cuéntame qué pasa ayer En el 77 VIP Yo tú estás hecho una cosa Yo llevo sentada aquí Ya ratito Y yo todavía no sé qué Cómo funciona Calle 7 Yo imagino que se ve Súper rebelde Así disfrazadito de amarillo ¿Ah? Yo imagino que se ve Súper rebelde Así disfrazadito de amarillo Él era rojo capaz Ah, bueno Yo nada más sé que hay rojos y amarillos Lo demás no tengo idea Y él es tan fuerte Que él sí hizo un tatuaje De la película Divergente Guau No Nos dejamos con esa reflexión ¡Súper rebelde!